Debería. No voy a pedírtelo otra vez. No tengo tiempo para esto. No te alejes de mí. Nunca debes haber venido aquí. Que pucha de mago. O sea, no juzgo que quita. Vale. Por lo que te he dicho. Hay canales que se pasan muchísimo con el tema de los anuncios. Porque los pone manualmente, básicamente. Pero Youtube desde hace mucho tiempo limitó los anuncios que puede ver cada usuario. No me acuerdo si eran a lo largo de una hora o tantos. Es que no me acuerdo ahora mismo. Pero lo limitó justamente para eso. Para que la gente no se flipase a poner anuncios en vídeos de 10 minutos. Un desván, ¿eh? Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. Un desván, ¿eh? Bueno, no tenemos desván, pero puedes quedarte en la habitación de la izquierda. Entra y acomódate. Así que tú eres la persona con sangre de dragón de la que tanto se habla. Ah, que eres tú. Creo que buscas esto. Tenemos que hablar. Sígueme. Tanto es que se puede encontrar. Dejaste el día de una habitación y comita. ¿Por qué es este? No, links. No te preocupes como un poco más. No tenemos que hablar de las habitaciones. Además, vamos a tener que poner que desvánese. No tenemos que hablar de las habitaciones que tienen. No tenemos nada. Solo algo que hay que hacer conging las habitaciones. No tenemos que hablar de la habitación. No tenemos que hacer con las habitaciones. No tenemos la habitaciones y comida. Cierra la puerta. Ahora podemos abrir. Cierra la puerta. ¿Te sorprende? Creo que se me da bien mi papel de posadera inofensiva. Nunca se es demasiado precavido. Hay espías Thalmor por todas partes. No he pasado por tantas penurias por capricho. Tenía que asegurarme de que no era una trampa Thalmor. No soy tu enemiga. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Necesito que me escuches. Pilla la espada de los cuchillas. La idea es que en cuanto volvamos a carrera blanca voy a... Num-num-num-num-num, el tema de la herrería, eh? O sea, a lo mejor conseguimos ya todo todo lo que queríamos de la herrería. Como dije en mi nota, he oído que quizá tu sangre sea de dragón. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote, bueno, a alguien como tú. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Si no confías en mí, has cometido una estupidez al venir aquí. Eso es verdad. ¿Por qué te has llevado el cuerno de Wustercrab? Sabía que los barbas grises te enviarían si creían que eres sangre de dragón. Son muy predecibles. Cuando apareciste aquí, sabía que te enviaban los barbas grises y que no eras ningún infiltrado, Thalmor. ¿Y por qué estás buscando el sangre de dragón? Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado. Que el sangre de dragón es el matadragones supremo. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Sí, así es como descubrí que era sangre de dragón. Bien, y pronto tendrás la oportunidad de demostrarlo. Nosotros recordamos que eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón. Sí, somos viejos en el... Y si mis sospechas son ciertas, puede que tengan algo que ver con el regreso de los dragones. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que puede que tú tengas sangre de dragón. No es que los dragones regresen, es que están resucitando. No es que se fueran de viaje todos estos años, estaban muertos, asesinados hace años por mis antepasados. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten y necesito que me ayudes a detenerlo. Eres consciente de que esto es una locura, ¿no? Hace unos años le dije lo mismo a un compañero, y resultó que él tenía razón, y yo me equivocaba. ¿Qué te hace pensar que los dragones han resucitado? Sé que es así. He visitado sus antiguos túmulos y están vacíos. Y creo que sé dónde resucitará el siguiente. Iremos allí, y tú matarás a ese dragón. Si lo conseguimos, te diré todo lo que quieras saber. ¿Cómo has averiguado todo esto? Deberías saberlo. Tú te hiciste con el mapa, la piedra de dragón que conseguiste para Farengar, ¿recuerdas? Correcto, estabas en la cuenca del dragón cuando se lo vi. Así que estabas escuchando. Me las apañé para que Farengar recuperara la piedra de dragón para mí. Es a lo que me dedico. Muevo los hilos para que la gente haga cosas. Al fin y al cabo, aquí estás. ¿La piedra del dragón era una especie de mapa? Sí. Un mapa de los antiguos túmulos de los dragones. He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro. Parece que avanzan desde el sureste a partir de las montañas Geralt cerca de Riften. Si el patrón se cumple, el que está cerca de la arboleda de Cain será el siguiente. ¿Cómo has averiguado todo esto? Tú deberías saberlo. Ah, fuck. La piedra de dragón era... Parece que avanzan desde el sureste. Arboleda de Cainz. Allí hay un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo. Vamos a meter un dragón. Tengo que ponerme en mi equipo de viaje. Dame un minuto para prepararme. Vale. ¿Esto cuenta cómo robar? No. Eso está mejor. Dirijámonos a Arboleda de Cainz. Hostia. 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 Pues espérate Porque debería Espérate, ¿qué hago? No olvides echar un vistazo por la tienda Si no necesitas No olvides echar un vistazo por la tienda ¿Qué nivel de herrería tienes? Este Estamos a punto de entrar en el ébano No te preocupes, tío Descansé No sé Buenas noches, tío Vamos a hacer la misma táctica de atrás Tenemos 300 dagas Totalmente Lo he repetido demasiadas veces Como para no hacerlo La verdad Esto me va a venir bien Para cuando lo hagamos Vamos a hacer También vamos a conseguir el encantamiento 100, seguramente. O no, vamos a quedar de piquita al menos. Vale. ¿Qué te voy a decir? ¿El desterrar se beneficia de la mejora de encantamientos? Sí, ¿no? Porque... ...que los divinos te sonrían. 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 ¡Va! ...que los divinos te sonrían. 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 Lo que estoy haciendo para este farmeo es que, porque todavía no tengo. En cuanto tenga elocuencia 50, le voy a comprar directamente al archimago este de aquí, al hechicero de, es que se me olvidó el nombre, el de aquí, para comprar directamente lo que necesito y puerta. Pero, hasta entonces... He oído que van a reorganizar la guardia del alba. Son una especie de... Ahora engaño. Es que ya es de noche. Yo hasta ahora... No estoy empuñando un arma. Estoy golpeando ferozmente el aire con ella. El que encapa de la tormenta ha asesinado... Solo si no hay algún tipo de delinquir, me puede estar muy deliciosas. La que sigo, a la vez que los mercadores no se llaman, siempre me ha bajado. Estoy segura de que podrías copiar el doble monstruo. Si ves algo que te guste, dímelo. Tú y yo tenemos que hablar, Belethor. Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. Recuerda, The Oblivion. Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. Recuerda, The Oblivion. Yo en verdad voy muy tranquilo, pero todo el rato se oye un poco la tensión de decir que en una de estas le doy una hostia a alguien sin querer. Te doy la bienvenida. Echa un vistazo.